Hola a todos, voy a presentar mi pueblo, que se llama Barbanzón. Vivo en Barbanzón desde 11 años. Es mi casa. Vamos al lago de Barbanzón. Aquí hay la cascada del lago. Aquí hay el lago de Barbanzón. Es la iglesia. Aquí es el restaurante. Me gusta muchísimo su comida. Y aquí es mi primera escuela.